¿Cómo está todo Ricardo? ¿Todo bien? ¿Ustedes bien? Muy bien. Yo no sé ustedes, pero yo me pregunto cuándo comenzó esta profesión y de cuándo se iba practicando. Mira chica, yo sé algo, pero voy a buscar a ver qué encuentro. Pues si ustedes saben que los principios de la contabilidad son tan antiguos como la civilización. Fíjate, documentos históricos como el código de Hammurabi y la ley mosaica muestran imágenes en cuanto al comercio, el trueje y el uso de las monedas antiguas. Durante la Edad Media ya se veía el uso de sistemas rudimentarios de contabilidad. En el 1494, el fraile franciscano Luca Bartolomeo Bacioli se tomó la iniciativa de publicar una guía impresa que incluía los conceptos de débito y crédito. En esa misma década se iniciaron los viajes de colonización al Nuevo Mundo y entre los tripulantes que nombraba el rey había oficiales reales. Donde siempre había un tesorero y un contador. En el 1810, el criollo Ramón Power y Giral fue a representar a Puerto Rico en las Cortes de Cádiz. Y a su regreso estableció la primera intendencia para manejar la contabilidad, fiscalización y recaudos del país. El primer intendente de Puerto Rico fue el ascendista español Don Alejandro Ramírez. Un ascendista era una persona versada en la administración o en la hacienda pública. Luego, posiciones semejantes fueron ocupadas por puertorriqueños como Don Salvador Brau, quien en el 1880 fue cajero de la tesorería. Paralelamente en Estados Unidos, la profesión se iba desarrollando. Luego de lograr su independencia, fueron los contadores estadounidenses los que mediaron para establecer comercio con Europa. Desde George Washington hasta Barack Obama, todos los presidentes de los Estados Unidos han consultado a los contadores para dirigir su gobierno. Uno de los fundadores de la nación americana, Alexander Hamilton, fue quien desarrolló el primer sistema financiero del país. Además fundó lo que hoy se conoce como el New York Stock Exchange. En el año 1887, se creó el Instituto Americano de CPA para organizar a los profesionales de la contabilidad en un gremio que los fortaleció. Al finalizar la guerra hispanoamericana, en el 1898, y con la llegada de los americanos a la isla, el idioma inglés era utilizado en el gobierno, la prensa, las escuelas y en los negocios. Era la época en que la caña de azúcar era el principal cultivo del país y las centrales azucareras contrataban firmas americanas para dar sus servicios de contabilidad. Es aquí cuando un grupo de jóvenes puertorriqueños que había estudiado contabilidad, ya sea por correspondencia o fuera del país, decidió unir fuerzas para reclamar su territorio profesional. En febrero de 1922, este grupo se reunió en el número 12 de la calle Europa en Santurce, residencia de Ramón Betancur del Valle, para fomentar la ciencia de la contabilidad, mejorar la profesión de tenedores de libros y contadores, y para organizarse bajo un gremio que los representara y fundaron el Instituto de Contadores de Puerto Rico o el Puerto Rico Institute of Accountants. Esta fecha marca el comienzo de nuestra profesión en Puerto Rico. Más adelante, en 1926, por iniciativa del Instituto de Contadores y el rector de la Universidad de Puerto Rico, Thomas Benner, se inaugura en ese campus el Colegio de Administración de Negocios de la UPR. No fue hasta cinco años después de estar funcionando el instituto que se aprobó la Ley Nº 42 del 13 de mayo de 1927, la cual legaliza y reconoce oficialmente la profesión de contador público autorizado en la isla. Pero fíjate, en esa época no habían firmas de contabilidad en la isla, solo aquellas que se conocían porque vinieron a auditar las centrales azucareras. Como Stack, Mother & Hugh, la cual se estableció en San Juan en el 1924. Luego, esta se fusionó con Price Waterhouse en el 1952. Las décadas de los 40 y 50 trajeron muchos cambios de la economía en la isla. La operación Manos a la Obra, bajo el liderato de Luis Muñoz Marín, impulsó el establecimiento de muchas industrias americanas, como General Electric, Simons y Frigidaire, entre otras, con las que surgieron más firmas de contabilidad en la isla. En la década del 40 ya había un número significativo de oficinas de contadores. Este informe anual del año 1946 tenía varias páginas con anuncios de firmas de aquella época. El 15 de mayo de 1945 se firmó la Ley 293, conocida como la Ley de Contabilidad Pública de Puerto Rico, para regular la profesión en la isla. Se crea además la Junta Examinadora de Contabilidad y en el 1949, por iniciativa del CPA Juan Ángel Gil, se celebró en San Juan la primera conferencia intraamericana de contabilidad, con representantes de 16 países con el propósito de unir los contadores de las Américas. La presencia de la mujer en la historia de la profesión se evidencia desde los principios de la época de los 60. Desde esa fecha al presente, la mujer CPA se ha destacado en las firmas internacionales y locales, en la academia y en el servicio público. Otras firmas de contabilidad se establecieron en los años 50 y principios del 60 en Puerto Rico. Estas se conocían como las Big Eight. También surgieron firmas locales en la década de los 60 y otras más en los años 70. El Instituto de Contadores de Puerto Rico y la Asociación de Contadores existieron paralelamente hasta el 1961, cuando se fusionaron bajo el nombre del Instituto, con oficinas en el antiguo edificio de la New York Department Store en Santurce. Una vez unida a la profesión, se comienza a explorar el proyecto de la colegiación, un esfuerzo que tomaría más de una década en lograrse, y que culmina con la firma de la Ley 75 el 31 de mayo de 1973. Así nace el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Presidido por el entonces presidente del Instituto, el CPA Abimael Semprit, y el primer presidente electo por la Asamblea en el Colegio de CPA, fue el CPA Juan Agosto Alicea. El 12 de julio de 1986, se enmendó la Ley de Contabilidad Pública para reglamentar el Registro de la Educación Continuada Compulsoria para los CPA. La trayectoria del Colegio de CPA ha estado sembrada de grandes logros en los ámbitos más diversos. Nuestra profesión fue la primera en Puerto Rico en establecer el requisito de la educación continuada compulsoria. Desde el desarrollo profesional de los colegiados, hasta el diseño de piezas legislativas, fiscales, estudios económicos y recomendaciones de administración pública. Por 90 años, nuestra profesión ha promulgado los principios de ética, de honestidad y de independencia de criterio, protegiendo siempre con orgullo el bienestar económico de Puerto Rico. Hemos atravesado nueve décadas dejando huellas de nuestra pasión por la integridad y la verdad. En este 90 aniversario de la profesión, saludamos a los contadores de ayer, de hoy y del mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.